El panfleto más inservible del país pagado con nuestro dinero ha publicado hoy una noticia que podría acabar siendo juzgada. Hace unas ocho horas este medio ha publicado la noticia de la UCO de la Guardia Civil, en el que se cita un supuesto documento refiriéndose así que Begoña Gómez no está vinculada a delitos tras su denuncia en los juzgados. En la propia publicación escriben de ello pero no se ve documento alguno. Podríamos estar hablando de una noticia falsa partiendo de la base de que todas las denuncias y querellas están bajo secreto de sumario, y este periódico en cuestión podría afrontar graves delitos por revelación de secretos en una causa judicial abierta y en curso. El documento que según dice el país aún no lo ha visto nadie, ni se tiene constancia de ello, si se diera la casualidad que sí exista, se podría estar hablando de un delito de hasta cuatro años de cárcel en la pena más baja tipificado en el Código Penal artículo 197.5. El juzgado de instrucción número 41 que lleva el caso Begoña Gómez y en concreto el juez que instruye el caso Juan Carlos Peinado, está tomando medidas por si existiera esa filtración. Como digo ese supuesto documento no existe aún y nadie lo ha visto.